Esta canción para te lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor Que se lleva al viento Pintado en mi voz A ninguna parte Ningún buzón No hay nada más bello Que lo que nunca he vivido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Una luna llena Quiere dañar el mar Si alguna vez Hoy una vez pasó No olvidé Lo aprendí No olvidé Yo no sé cuánto son Cada día más dulce El olvido solo se llevó La mitad Y tu sombra aún Se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi amor Entre mi almohada Y mi soledad No hay nada más bello 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 Si alguna vez Si alguna vez fue enredado en tu cuello Y en tu seno Si alguna vez Hoy salió No hay nada más bello Lo aprendí de tus labios Cantaba en tu cuello Cantaba en tu cuello Si alguna vez amé Si algún día Después De amarme Fue por tu amor No olvidé Lucia 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 Gracias.